Como les comentaba, la entrega ya de los certificados. Vemos cómo es que, precisamente cumpliendo con lo establecido, ya se está haciendo en este momento la entrega de los certificados a todas las personas que participaron de esta capacitación muy importante. Ingeniero, buen día. Sí, como siempre lo hacemos, justamente hoy quedamos a las 10 de la mañana en la entrega de la certificación. Estamos dando inicio justamente a la entrega para que los jóvenes puedan tener su hoja de vida competitiva. Y lo más importante, se les está solicitando que tienen que sacar dos copias de la certificación porque nosotros, como institución responsable, tenemos que mandar la relación más la copia de la certificación al Ministerio de Educación, en este caso, a la Gerencia Regional de Educación de la Libertad y a la UGEL de ASCOPE, para que vean que sí se puede apoyar a los jóvenes y que quede registrado de la capacitación porque ellos son los fiscalizadores, los supervisores, ¿me entiendes?, que auditan estas capacitaciones sin la UGEL, sin el Ministerio de Educación. No somos nada. Por muy que puedas tener un convenio o no puedas tener, lo que se interesa es que se apoyen a los jóvenes directamente. Y como ustedes están comprobando, pues estamos entregando la certificación a cada uno de ellos. ¿De qué manera, ingeniero, es que este tipo de capacitaciones y los certificados lo van a poder apoyar a todas esas personas a manera futura cuando es que quieran desarrollarse de una manera laboral? Claro, es justamente que, a ver, acá a la empresa le piden asistente administrativo de empresas agroindustriales, le piden asistente administrativo de logística y almacenes, y muchas de las personas no tienen una acreditación, muchas de las personas no tienen conocimiento sobre ello. A raíz de ello, les sirve esta certificación para que su hoja de vida, lo que antes era currículo vital, sea competitivo y se inserten al mundo laboral. Entonces ya basta ya de que digan, ah, no tengo certificado, no tengo nada, no tengo acreditación. Pues ahora lo tienen, lo tienen como para que se puedan insertar al mundo laboral. Lo que usted me dijo, ¿de qué manera le sirve? Es que se le abre la puerta al mundo laboral para que ellos puedan insertarse en él. Supongo que no será la primera ni la última vez de su visita como NG para que pueda seguir brindando el apoyo a tantos jóvenes que necesitan verdaderamente ese tipo de capacitaciones. ¿Se tiene ya otros proyectos conjuntamente con la Municipalidad, ingeniero? Mire, con la Municipalidad, justo hoy en la mañana que llego, nos solicitan que, por favor, hay un grupo de personas que necesitan apoyo, pero nosotros, como siempre decimos, la prioridad la tienen nuestros alumnos, nuestros jóvenes que han participado. Y desde ya vamos a estar por última vez, porque no hacemos dos veces nunca, estamos haciendo una excepción desde Tumbes hasta Casa Grande, una única excepción en estos cinco años de apoyo que vamos a hacer con Casa Grande, que se va a dar por segunda vez un apoyo que es el 31 y primero. O sea, el 31 de este mes y primero de febrero se va a capacitar en la Casa de los Jubilados a 50 jóvenes. ¿En qué? En lo que es asistente administrativo de logística, almacenes y asistente administrativo. ¿Para qué? Para que se puedan entrar al mundo laboral a trabajar, porque es lo que están pidiendo las empresas hoy en día. Personal de logística, personal de almacenes, personal administrativo. Y no hay. Entonces, los vamos a capacitar para que se inserten. Invitamos a todos los jóvenes de Casa Grande, especialmente a todos nuestros alumnos que han participado en la primera capacitación, a que traigan dos copias de su DNI. Único día de inscripción es el viernes, este viernes 25, de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, acá en la Municipalidad de Casa Grande, para que se puedan ser partícipes el 31 primero. Y luego, empezamos el 5 de febrero, ojo, el 5 de febrero, en la Casa de los Jubilados, martes y jueves, durante tres meses, nos hemos comprometido con 60 jóvenes que lo vamos a capacitar, lo vamos a preparar para que sean eficaces, eficientes, y les vamos a dar trabajo. ¿En qué sentido? Que las personas que van a venir a capacitarlo, vamos a darles trabajo para que ellos se inserten al mundo laboral. Que las puertas se le abran de las empresas y que de esta manera los jóvenes se puedan insertar en el mundo laboral. Muchas gracias, ingeniero.